La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora, conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estamos en una época de reformas en muchas áreas de nuestra sociedad y un tema que ha estado muy en boga en los últimos años es el tema de la educación. A todos niveles, desde la educación preescolar, centro escolar, la educación universitaria. Y uno de los temas que se ha discutido alto tiene que ver tanto con la formación que le entregamos a nuestros escolares, pero también con la formación de quienes entregan y quienes forman a los escolares. Y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos al doctor Héctor Bugueño. Él es académico de la Facultad de Humanidad de la Universidad de La Serena, del Departamento de Educación. Él es doctor en Educación y es experto en Educación. De hecho, también es profesor de Biología y Ciencia. Y nos viene a hablar del tema de la importancia de que los estudiantes de pedagogía, los futuros profesores en su formación tengan experiencias con la investigación. Hoy día vamos a discutir de cómo eso en el fondo impacta y por qué es positivo para los escolares en su futura formación. ¿Cómo está profesor hoy día? Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación, Marcela. Muchas gracias a usted por su tiempo y por acompañarme. Yo sé que usted siempre está muy preocupado. Así es, así es. Pero siempre tenemos tiempo para poder participar de una actividad, especialmente si es de divulgación, como lo es esta. Así que con el mayor gusto. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, para eso estamos. Por supuesto, primero, bueno, yo decía que usted es profesor de Biología y Ciencias. Yo sé que trabajó muchos años en colegios, ¿cierto? ¿Hace cuánto estaba ya en investigación en la universidad? Bueno, yo efectivamente trabajé, he trabajado en todo el sistema escolar, podríamos decir. Por lo tanto, mi experiencia es relativamente extensa, al menos en términos de años, ¿no? Y por lo tanto, claro, he ido también generando algunas convicciones respecto de lo que es la educación, que en general pienso que muchas veces se generan expectativas respecto de la educación que no siempre pueden ser resueltas por la misma. Creo que muchas veces los problemas iniciales o primarios son problemas más bien de carácter estructural que los gobiernos, que la ciudadanía, digamos, organizada debe procurar resolver, digamos. No podemos pedirle que la escuela resuelva problemas que son, como dije, de carácter estructural. De la base, en el fondo. Exacto, así es. Y bueno, yo en general en toda mi vida, y siempre lo digo como un discurso bastante incorporado ya, que nosotros, que cualquier país debe efectivamente colocar la educación pública como un centro y no que la educación pública efectivamente sea, como el caso nuestro, una verdadera normalidad. En el sentido de que ocupe, digamos, de toda perspectiva, digamos, es, digamos, de la menor dimensión, por así decirlo. De hecho, corréjame si me equivoco, pero yo entiendo, yo no soy experta en educación, pero entiendo que la matrícula del colegio público en la última década igual disminuyó, porque hubo fuga, en el fondo, a los otros tipos de colegios. Absolutamente. Yo diría que me puedo equivocar en la cifra, pero debe estar próxima al 27-30%, quizás, lo que es educación genuinamente pública. El resto efectivamente son los colegios particulares, con o son subvención, digamos, del Estado. Pero efectivamente el Estado, de todas formas, actúa como una especie de Estado subsidiario de una educación que debería ser un principio básico, digamos. Pero, bueno, con las nuevas reformas que ha habido estos últimos años, yo creo que usted se va a ir acortando un poco esas brechas, porque estos son procesos que toman, me imagino, años en que veamos los resultados, quizás, pero ¿hay expectativas? Sí, es cierto. Yo, en ese sentido, todavía no he generado una, o no he construido, digamos, una opinión que me pueda hacer alguna, permitir alguna predicción más sustentada, porque todavía, digamos, creo que el tema está bastante líquido. Hemos tenido un proceso en estos últimos tres años de tremenda complejidad y de mucha incertidumbre aún. Por lo tanto, creo que es muy prematuro poder pronosticar, digamos, espero, ojalá, ¿no es cierto?, se pudiera generalmente fortalecer la educación pública en todo ámbito y en todo nivel. Y también, por cierto, en la educación superior, que seguimos siendo también, hablábamos de un 29% de educación pública en el sistema escolar y probablemente en lo que es superior es aún mucho menor. Aún menor. Sí, sin duda, sí, sin duda. Y un tema que yo creo que es transversal a la educación en general en Chile, que un poco entrando en el tema, que tiene que ver con, y un tema que lo vemos la ciudadanía hoy en día, ¿cierto?, la falta de pensamiento crítico reflexivo. Que uno lo ve en cosas tan simples como en cómo se expanden, por ejemplo, las noticias falsas o fake news, ¿cierto?, porque mucha gente llega y comparte lo primero que lee en las redes. Y eso tiene de base un tema en la educación, ¿cierto?, en cómo se trabaja eso. Y ahí un poco entrando en el tema, esto tiene que ver tanto con lo que uno trae a la casa, pero también la formación que tienen nuestros profesores, de cómo fomentan eso. Solo quiero llevar a un poco el trabajo que usted está haciendo acá. Sí, sí. Que, en el fondo, yo entiendo que una de las grandes necesidades de hacer investigación y que los estudiantes de pedagogía o futuros profesores estén involucrados en la investigación, apúntese allá, a que tengan un mayor pensamiento crítico y puedan traspasar eso a sus estudiantes. Así es, así es, sí. Yo creo que hay un punto que efectivamente es crucial. Creo que un gran desafío de todos los profesores y profesoras es efectivamente ser capaces de generar recursos, herramientas para poder visibilizar el aprendizaje. Cuando un egresado de nuestras pedagogías va a trabajar por primera vez a una escuela, va a un medio que lo conoce de toda su vida, porque ha sido parte, ha sido estudiante de él. Sin embargo, cuando efectivamente se plantea frente a un curso, define, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje, diseña una experiencia con un conjunto de actividades que eventualmente sean oportunidades para lograr ese objetivo de aprendizaje con los estudiantes y lograr determinados resultados, creo yo que el tener claridad respecto de eso no basta. No basta porque ya ha aparecido bastante investigación al respecto. Yo mismo he participado anteriormente en algún periodo de investigación de esa naturaleza. hay una serie de fenómenos de interacciones sociales que ocurren más bien en la lateralidad. Me explico. Es muy posible que cuando el profesor o la profesora esté supervisando una actividad de aprendizaje, esté quizás muy enfocado en el diseño que realizó y no esté enfocado en la interacción social que se genera entre los niños cuando están situados en esa experiencia de aprendizaje. El trabajo en grupo, por ejemplo. Exactamente. Y cuando esa interacción que se genera probablemente son grandes oportunidades de aprendizaje profundo. Y el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo ya es parte de ese aprendizaje profundo. Y creo que esas oportunidades, esas interacciones sociales que se generan no siempre son motivo de investigación ni no siempre son incluso motivos de atención de parte de los docentes. ¿Y cómo trabajar ese tema con los estudiantes? Estoy hablando de los estudiantes de pedagogía. O sea, ¿cómo fomentar que ellos, como hablamos recién al salir y diseñen sus clases, puedan tener más ojo en este tipo de cosas y puedan potenciar a los escolares en este tipo de interacciones? O sea, ¿qué lineamento están ustedes trabajando acá en la universidad como para fomentar que los estudiantes sean con una mayor capacidad en esto de poder ponerle más ojo a la formación de pensamiento crítico? Bueno, eso es un tema bien interesante. Bueno, en general yo creo, siento y tengo la completa convicción de que definitivamente estos temas, por ser tan complejos, debemos procurar superar lo disciplinario, superar lo interdisciplinario, superar incluso lo multidisciplinario, porque no pensar de una mirada más bien transdisciplinaria. Sin duda que es un camino que hay que recorrer, digamos, como no es una cosa instantánea. En ese sentido hemos, creo, logrado con equipos académicos, de estudiantes, con actores también del sistema escolar, algunas experiencias que pueden ser interesantes. Una de ellas es la que quiero comentar ahora, con algunos colegas del Departamento de Biología, como el profesor Lorca Aguilera, Patricia Pizarro de Química, Luis Velásquez, por nombrar algunas personas, Claudia, Marcela, en fin, otras personas, otros interesantes académicos y también profesores del sistema escolar estudiantes nuestro de pedagogía, estamos en este minuto en un emprendimiento que yo lo considero valioso. Primero porque responde a esto que es más, que supera, digamos, lo propiamente disciplinario, porque permite también vincularnos entre los distintos departamentos, ir generando sinergia para construir, digamos, mejores proyectos. Y estamos esmerados, en este caso, en poder investigar mejor ese ambiente, ese espacio, ese ecosistema que es el aula. La sala de clase escolar. Así es, así es. En colegios, en algunos colegios de acá de la región. Antes de adentrar en el tema, vamos a ir a un pequeño break musical con uno de sus cantantes favoritos, con Charlie García, con Rezo por Vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace mucho color en la sala y abría las ventanas y las puertas. Entonces ellos tenían un sistema ya para monitorear eso. Correcto. Porque los niños, cuando está comprobado, que bajan la concentración a parecer... Absolutamente, yo creo que aún en las condiciones óptimas de ventilación, de temperatura, de humedad relativa del aire, aún en esas óptimas condiciones existen curvas de concentración y en donde son más propicias para el aprendizaje. Imaginémonos cuando esas condiciones no están dadas, cuando efectivamente tenemos una presión parcial del dióxido carboso que supera absolutamente lo aceptable, lo razonable. Y bueno, por eso es que asociamos esta investigación en términos de variación de concentración de oxígeno, saturación de oxígeno, ¿no es así? A la aplicación de un test, Toulouse-Pierron, que justamente pretende poder reconocer cómo cambia los niveles de concentración de los estudiantes. Un estudiante efectivamente que no esté, ciertamente, no esté desarrollando su motivación intrínseca para poder incorporarse, sin involucrarse, digamos, en los problemas, en las actividades propias, ¿no es cierto?, de la docencia. Difícilmente, efectivamente, podemos esperar de él determinado rendimiento. Claro, si tienes sueños, si te va al aire viciado, por supuesto, es un tema. Usted preguntaba recién que, la gracia también de este proyecto es que involucra estudiantes de pedagogía, entiendo que son estudiantes de pedagogía en biología química que están trabajando. Así es, efectivamente, este proyecto involucra tres departamentos y dos facultades, y, como usted lo dijo hace unos minutos, involucra académicos, científicos, profesores del sistema escolar, y lo que nos da mucha alegría y satisfacción es que participan en este proyecto estudiantes de pedagogía. Yo entiendo que la Universidad Serena tiene ahora un impulso a eso, que mejorar la investigación docente, o sea, potenciar más, que haya más investigación en la gente que trabaja, o en la académica que trabaja en la educación, pero también que involucren cada vez más a estudiantes, que yo entiendo que a nivel general no es tan común, porque generalmente uno ve estudiantes de otra carrera científica, pero yo creo que en los últimos años se han aumentado los estudiantes de pedagogía, por ejemplo, que están trabajando cada vez más en investigación. De hecho, hace poco tuvimos una chica que trabajaba en entomología, su último año de pedagogía en biología también estaba en congreso y todo, presentando, entonces, el impacto que tiene eso, yo creo que la formación de ellos docentes es enorme. Totalmente, yo creo que quizás el gran desafío es que dentro de las competencias, ¿no es cierto?, y dentro de, que es definida en los perfiles de egreso, esté efectivamente la capacidad de poder investigar acerca de la práctica. Y eso es porque si usted se fija en el sistema escolar, nosotros tenemos, hay interesantes ejemplos de escuelas que pueden estar muy deprivadas de muchísimos recursos y no obstante tienen excelentes resultados, digamos, cualquiera sea la forma de medir esos resultados. Y eso que nos dice, que efectivamente hay escuelas que efectivamente están haciendo lo correcto. La pregunta es cómo nosotros somos capaces de poder identificar esa práctica que efectivamente, ¿no es cierto?, genera grandes oportunidades para que los estudiantes la puedan capitalizar. Y en ese sentido es una caja negra que requiere, digamos, iluminarse, y por lo tanto los profesores tenemos que asumir que investigar acerca de nuestra práctica es efectivamente una manera de poder mejorar esos resultados de aprendizaje. Porque, fíjese usted que, claro, literalmente ningún profesor o profesora puede introducirse en el cerebro de un niño o de una niña, pero el que tengamos mayor conocimiento de ellos, el que seamos capaces de generar conocimiento acerca de cómo aprenden, acerca de cuáles son las interacciones sociales que se producen cuando ellos aprenden, acerca de las condiciones ambientales que son propicias para un mejor aprendizaje, sin duda eso nos va a iluminar, a ayudar. De hecho es clave porque no es lo mismo que un estudiante lea sobre esto, ¿cierto? Así es. Que esté trabajando, haciendo investigación real en la sala de clases con estudiantes, con escolares, pero su futuro estudiante, y lo vea in situ, ¿cierto? Entonces ahí obviamente el impacto de eso y cómo uno también en el fondo lo conceptualiza, lo conceptualiza, la visión, el fondo que uno tiene del futuro mundo laboral para ellos cambia completamente, porque por lo mismo, o sea, no es lo mismo que uno le digan que algo que uno lo esté vivenciando y pueda comprobar, ah, en verdad estos son factores que importan, son solamente teoría en el fondo. Absolutamente. Bueno, ahí usted nombró dos conceptos que son interesantes, el tema de la teoría, de la práctica, pero hablaríamos muy bien de la praxis. Entonces, efectivamente el tema nuestro, y lo mencioné al comienzo, es cómo somos capaces de visibilizar el aprendizaje. Hay muchas interesantes experiencias en escuelas de la región de Coquimbo, que yo me he ido informando, que tienen excelentes resultados, no obstante estar calificada dentro de colegios que le llamamos habitualmente vulnerable o con alta vulnerabilidad, con muchos déficit en diferentes tipos de recursos, también de patrimonio sociocultural, podríamos decir. No obstante, tienen excelentes resultados a todas luces. La pregunta es, ¿qué explica esos buenos resultados? Entonces, si uno a veces, a veces uno entrevista a esos profesores y profesoras que efectivamente consulten y logran grandes resultados, y bueno, y la respuesta es, no lo sé, hago lo que hago habitualmente, y no obstante me está resultando. Eso es práctica sin duda. Pero el punto, el gran desafío es cómo tú esa práctica, teorizas acerca de esa práctica, de forma tal de que seas capaz de reproducir esas buenas prácticas. Y la reproducción de esas buenas prácticas, sin duda, nos va a garantizar probablemente a mejorar la cobertura de esas buenas experiencias. Porque cómo también definimos a un buen profesor, a una buena profesora. Entonces, porque efectivamente no se está probablemente apretando las teclas que corresponden. Probablemente primero tiene una gran pasión, no es así, para enseñar, etcétera, etcétera. Pero probablemente hay situaciones que en realidad no las ha visibilizado del todo. Y eso es bueno visibilizarlo porque se traduce en teoría. Luego si hay teoría, efectivamente nos permite mejorar, por ejemplo, los perfiles de egreso, las mallas curriculares, los programas de estudio, generar mayor conocimiento al respecto. De hecho, a mí lo personal que me ha tocado ver esto, yo soy habladora de Explora, todos los años este proyecto a nivel de, bueno, ahora es el Ministerio de Ciencias, creo, porque trabaja con niños, ¿cierto? Con el colegio y fomenta la investigación científica. Y realmente he visto proyectos de colegios muy vulnerables, con niños de 10 años, niños y niñas de 10 años, explicando unos experimentos y cosas que han llevado a cabo, por ejemplo, agrícola, que lo den el chico en sus manos, asombroso y con un dominio del tema que ya se lo quisiera, yo creo, cualquier persona en la universidad. Y uno empieza a analizar ahí, claro, y uno ve un poco, ve una triada un poco, que ve alumnos motivados, pero también veo a un profesor, una profesora atrás muy motivada y, porque generalmente estas cosas se hacen fuera del horario, de las horas de docencia, sino que el día en la tarde, qué sé yo, y por supuesto acompañado de una política de Estado que fomenta eso. Entonces se hace círculo virtuoso, muchas veces asesorado por científicos también, y uno ve tremendos resultados en niños de 10 años, como le digo, que uno dice, uy, aquí esto es educación, o sea, niños que lograron entender y lograron extrapolar, cierto, lo que están viendo, los resultados, y te hace preguntas, análisis. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Probablemente se dan varias cosas que convergen un poco para esto. Absolutamente, absolutamente. Eso yo creo que es el gran desafío y ciertamente nosotros pretendemos entregar un pequeño granito de arena, digamos, en ese sentido, porque finalmente como estamos más bien en educación, pero en la ciencia es lo que nos apasiona, sin duda, también pensamos en una ciencia que sin duda sea oportunidad de mejorar calidad de vida, ¿por qué no? Que también, digamos, una ciencia que ciertamente esté orientada a lo que es la alfabetización científica, por cierto. Tremendo tema. Ese, digamos, es un poco el escenario que nosotros queremos ir desarrollando, y por eso también conjugamos y nos vinculamos entre distintas áreas, entre diferentes departamentos, que creemos es la forma de que podamos ir creciendo. Profesor, yo lo quiero dejar invitado para que sigamos hablando de estos temas. El tema, lo último que tocó, el tema de la alfabetización científica, es un tremendo tema porque es uno de los grandes éxitos que tenemos como sociedad chilera, yo creo. Así que le quiero agradecer por su tiempo por haber venido el día de hoy e invitarlo, como le digo, para que nos venga durante el año a contar de su proyecto que está trabajando u otros también sobre este tema en general. Con el mayor gusto, para mí en realidad siempre es muy grato poder discutir estos temas y por otro lado porque efectivamente estamos en una institución que educa, que genera conocimiento y que ciertamente tenemos la esperanza de continuar siendo como institución un aporte para nuestra región, para nuestro país. Así es. Bueno, estimados auditores, yo los dejo invitados a escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria y también a seguir nuestras múltiples actividades abiertas que tenemos en la comunidad o también si se perdieron los programas y quieren escucharlos de nuevo, pueden seguirnos por las redes sociales en Ciencias ULS. Un abrazo y que tengan una buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de la Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radio emisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de la Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la regulación con el medio.